La poesía Porque ya una cosa es la poesía y otra cosa lo que está grabado en el alma mía Grabado, lugar común Alma, palabra gastada Mía, no sabemos nada Todo es conforme y seguro Son las seis de la tarde en mis papeles en mi trago de ron irremediable las doce de la noche en tu sofá en tu bata de casa en tu cuarto con olas ándago y este crepúsculo no se repetirá como tampoco volverás a tener la misma medianoche Yo puedo leer el miedo en cualquier parte y por saberlo no hay que perder la calma No es un hecho asombroso Es sólo un hecho Parece que no hay nada fuera de lo corriente Y sin embargo, hay miedo Hay un rumor obsceno que es la vida La tiendo por debajo de la vida El día, no queriendo morir Con garras de oro de los acantilados se prendía Pero su seno el mar alzó potente Y el sol al fin, como en soberbio lecho Hundió en las olas la dorada frente En una brasa cárdena deshecho Para mi pobre cuerpo dolorido Para mi triste alma acerada Para mi yerto corazón herido Para mi amarga vida fatigada El mar amado, el mar apetecido El mar, el mar y no pensar nada Todo conspira al pasmo de estar siendo Y estar siendo feliz es el asombro Y limitada vocación Asciende, enciéndete de ti Sé iluminaria Conspira hasta la cumbre en tu tarea Y haz que la infinidad aplauda en cántico Gracias a esta costumbre de locura Estás comprometido a dar las gracias Criatura de ficción Animal lírico Este hablar por hablar Me da mi cuerpo Vuestra limita en mí Me desafuera Porque me anuncia más de lo que soy Y me proclama en más de lo que sé El decir por decir nos averigua Nos confiesa fraternos por el aire Convenimos como una voz anónima Un decir que es hacer Un hacer que es pensar Un escribir que es ser Pero en voz alta Con el eco oración de cualquier lengua Mis sílabas son cosas El cantar, un objeto Es una esencia el acto de la escucha Y esta conversación nuestro utensilio En hablar por hablar se nos va el tiempo En hablar por amar nos va la vida Un saxo es un instrumento demasiado triste Para que bailen los corriones Sobre el tendido eléctrico No importa que haya pájaros muertos Al pie de los violines Un saxo es para las hojas otoñales Para los divorcios Para las cartas que no llegan Nada sé Nada quiero Nada espero Nada Solo en el parque me han dejado Olvidado y encerrado Estamos tan acostumbrados A ver tetas famélicas Y niños fideinformes Los documentales de la 2 Que nos asustamos De las tetas famélicas Y los niños fideinformes De las otras cadenas Estamos tan acostumbrados A donar un euro diario Para el tercer mundo Que nos asustamos Si las gafas de sol Cuestan 6 euros Estamos tan acostumbrados A ver a los xenófobos Y a los skinheads En colores Que apenas nos conmueve La violencia cercana En blanco y negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!